Comparte la Junta de Castilla y León la radicalización de las comunidades autónomas presididas por el PP. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Sinceramente, no creo que las comunidades gobernadas por el Partido Popular estén siendo ni radicales ni rompiendo consensos. Y espero que no estén ustedes viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo propio. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Es verdad, señor Ibáñez, que nosotros tenemos conceptos distintos de lo que es radicalidad y ruptura. Pero bueno, no pasa nada. Le voy a leer algo de alguien que entiende dónde hay ruptura y radicalidad. Si continúa esta política de decir las cosas más fuertes, si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás, yo no pinto nada en política. No me sentiré útil. En el barro siempre gana el populista. La política no debe transitar por trincheras. Mire, señores del Partido Popular, no me puedo sentir más de acuerdo con estas palabras del expresidente del Partido Popular de Guipúzcoa, Borja Semper. Y es que se puede discrepar, debatir y estar en las antípodas ideológicas, pero siempre desde unos principios y unas líneas rojas que ningún partido con alturas y miras de Estado debería romper jamás. Hemos visto cómo en comunidades gobernadas por ustedes junto con la ultraderecha, Madrid, Murcia y Andalucía, y hemos visto incluso al presidente de su partido, el señor Pablo Casado, no tener ya ningún repado en asumir y hacer suyo el discurso de la ultraderecha. Madre mía, ¿quién nos iba a decir a nosotros que el presidente de una derecha supuestamente civilizada compartiría el discurso de quienes no vinieron a hacer política para mejorar la vida de la gente, sino compartir el discurso de quienes vinieron a la política para separar, destruir y enfrentar sin importarles el qué, quién o quiénes? Hemos visto cómo ustedes han asumido sin despegnarse, incluso han sacado pecho diciendo que no, que lo del pin parental no es una idea de la ultraderecha, que ya antes ustedes hablaron de ello. Y además lo han dicho con mucho orgullo y yo me pregunto qué hay de orgullo en vetar que a los niños y niñas se les eduque en libertad y en principios y valores que los hagan libres, tolerantes y respetuosos con la diversidad y la diferencia. ¿Qué miedo tienen, señores de la derecha, a que eduquemos a mujeres para que sean libres, fuertes e independientes? Y hemos visto también cómo han asumido en Andalucía el lamentable discurso de la ultraderecha, suprimiendo todo tipo de subvenciones a ONGs que ayudan a las víctimas de la violencia de género. Y claro, ante esta situación nos preguntamos que si la próxima ocurrencia que tenga la ultraderecha, ustedes la van a asumir como suya. Si se les ocurre poner un pin marital, ¿qué harán ustedes? ¿Mirarán para otro lado, lo asumirán o dirán que sí, que se sienten muy orgullosos? ¿Sacarán pecho? Porque eso ya lo hicieron sus predecesores, esa de la España del blanco y negro que parece tanto añorar. Y por esta senda del populismo, pues la verdad tampoco sabemos mucho dónde van. Recuerden además que siempre, siempre se prefiere el original a la copia. Y ustedes, señores del Partido Popular de Castilla y León, nos preguntamos dónde están dispuestos a llegar aquí, en esta comunidad. Y miren, lo preguntamos porque ustedes se jastan siempre de decir que tienen un discurso unitario y único para toda España. Y entonces, claro, nos tememos que bastará una llamada de su líder para que si hay que asumir el discurso del orio y las trincheras, lo hagan sin rechistar. Porque si algo nos dejaron claro el primer día de legislatura es que ustedes tragarían con todo lo que fuera necesario. Lo hicieron con Maroto, lo hicieron con Cosidó. ¿Cómo no hacerlo ahora si desde Madrid dan órdenes de nuevo? Miren, ustedes que presumen tanto y tanto de patriotismo deberían empezar a pensar que contribuir a destruir no es la mejor manera de hacer patria. Pero claro, yo entiendo que es que ustedes tienen un curioso concepto de patriotismo, de amor a España y de respeto a Castilla y León. Porque les pregunto a ustedes, dentro del concepto de muy patriota y mucho patriota entran a desviar 500.000 euros de los fondos públicos para tapar las fechorías del PP y nos colocan encima al exjefe de la policía patriótica aquí en Castilla y León. Miren, en cualquier caso, tranquilos, porque frente a su patriotismo de odio y trinchera, nosotros defenderemos siempre los derechos y las libertades de los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Gracias, señorías. Para el turno, por favor, señorías, el que maneja los tiempos soy yo. Para un turno, señorías, por favor, todos tienen un tiempo equitativo. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibañez Hernando. Gracias, presidente. Efectivamente, señora Gómez nos acaba de dar cuenta de la diferencia que hay entre la radicalidad suya y la que tenemos en el Grupo Parlamentario Popular. Y la primera conclusión que saco de su intervención es que, como no ha mencionado ni un solo gesto de radicalidad de este Gobierno, le agradezco profundamente que entienda que este es un Gobierno sensato, moderado y prudente, alejado de toda radicalidad, como usted comprueba. Así lo demostró este Gobierno una vez más ayer mismo con la firma por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de nuevos acuerdos con los agentes sociales y económicos en el seno del diálogo social, que es una seña de identidad de nuestra tierra. Y así lo seguiremos haciendo. Y le extenderemos a ustedes la mano como principal partido de la oposición en esta Cámara, aunque tradicionalmente lo venimos reclamando y esperamos que poco éxito vayamos a seguir teniendo. Pero, dicho lo cual, señoría, habla usted de radicalidad y ruptura de consensos por parte de gobiernos dirigidos por el Partido Popular. Mire, parafraseando al Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. Habla de radicalidad el partido que gobierna España en coalición con la extrema izquierda, los satélites del populismo bolivariano, amigos del señor Fernández, los que les han hecho pasar uno de los tragos más bochornosos de la historia reciente de nuestro país, con ese pobre ministro metido a cuentacuentos, celebrando un encuentro a pagafuegos de bombero torero con la representante de una dictadura sátrapa en una especie de aeroportuario camarote de los hermanos Marx. Pero no de Groucho, de Carl. Habla de radicalidad el partido que gobierna gracias al nacionalismo más exacerbado. Compañeros de delincuentes encarcelados por dar un golpe el día 1 de octubre o a los herederos de una banda terrorista que se llevaron por delante muchos compañeros suyos y nuestros y todavía acusa al Partido Popular de radicalidad. Señoría, hágaselo mirar. Y habla también de ruptura, de consensos básicos. Y yo le pregunto, ¿hay algún consenso más básico que el constitucional? Mire, pertenecen a un partido que está gobernando el insomnio de todo un país. Un partido que asalta el poder judicial politizando hasta extremos insospechados la Fiscalía General. Un partido que quiere modificar el Código Penal para rebajar las penas a los presos separatistas y que pone en riesgo la integridad de España echándose en brazos de quienes pretenden destruirla. Un partido que tiene confiscados 142 millones de los castellanos y leoneses y que encima echa la culpa a los demás de esa decisión. Un partido que solo está obsesionado por derogar las reformas del PP que sacaron a este país de la crisis, trajeron empleo y prosperidad. La crisis a la que ustedes les llevaron. Por cierto, y de verdad, ¿nos hablan en serio de consensos? Mire, señoría, creo que son ustedes quienes han de alejarse de los radicalismos impuestos por sus socios y sus soportes de gobierno y situarse como hace la Junta de Castilla y León en la senda de la moderación, la prudencia, el consenso, al menos en los temas básicos que afectan a nuestra comunidad y que han de ocuparnos a todos. Gracias. Gracias.